Sí se han notado una serie de inconvenientes en baja tensión, específicamente en las protecciones de las subestaciones transformadoras, en baja tensión. Entendemos que son producto de varios días continuados de frío y también aparentemente la calefacción por el tema de las tarifas, de lo que se ha hablado de las tarifas de gas, aparentemente algunos se han pasado a calefacción eléctrica, porque no teníamos esta respuesta en otros momentos, en otro invierno, y hoy sin embargo han actuado a pesar de las repotenciaciones que hemos hecho. En Alto Comedero, por ejemplo, hemos recibido algunos sectores que le faltaba la luz eléctrica. En este sentido, ¿pudo haberse registrado un inconveniente? Se han registrado inconvenientes, pero a nivel de fusibles, algunas fases, solamente se nos quemó un transformador de media a baja aquí en la zona de Chigra, pero a ningún otro lado. Sí ha habido actuaciones de los fusibles, entonces generalmente una fase de una subestación transformadora. ¿La estación de brebaje de Punta Diamante ya está funcionando a pleno? Sí, está funcionando a pleno. Bueno, en esta semana queda ya instalada el telecomando, el telecontrol, pero ya está funcionando. En cuanto a las tarifas, ¿qué se puede decir? A ver, esto es un tema que tiene prensa nacional. Aquí se ha dicho, hoy mismo en los medios de difusión sale que ha habido marchas pacíficas, específicamente en Libertador. No ha sido tan pacífica, nos han pintado todas las paredes de las oficinas. Realmente no esperábamos esto, y mucho menos teniendo en cuenta lo que sucede con las tarifas en Jujuy. Las tarifas eléctricas en Jujuy han tenido un comportamiento, está totalmente normalizado el contrato de concesión. Nadie dice que el gobierno provincial, gracias a la decisión que tomó de adherir a las pautas nacionales, hay más de 70.000 usuarios en tarifa social. Gracias. 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 Gracias.